El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8.12 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué ha pasado con nosotros, con los ciudadanos y ciudadanas en nuestros hogares? ¿Cómo cambiaron nuestros hábitos durante estos 66 días? 66 días de cuarentena, de aislamiento, de la adopción de medidas de seguridad. ¿Cómo cambiaron nuestras lógicas? ¿Y cómo vamos a concebir la denominada nueva normalidad? Vamos a hablar de eso, Silrat. Así es, Fabri. Para hablar precisamente de este tema, estamos ya con Miguel de la Torre. Él es gerente de Cantar Division World Panel. Bienvenido, muy buenos días. Hola, Silrat. Buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, inicio preguntándole cómo ha cambiado el hábito de consumo en general de los ecuatorianos con la pandemia. Bueno, un cambio transversal que está ocurriendo con todos los hogares ecuatorianos, pues dada la cuarentena, obviamente, y la limitación de la movilidad, es que la gente está yendo menos veces a los puntos de venta y cada vez que van al punto de venta compran más unidades. Pero eso es algo súper interesante, porque mientras la base de la pirámide, o sea, los estratos bajos, continúan yendo con la misma frecuencia, quiere decir que son los que menos respetaron la cuarentena, igual están aumentando una unidad cada vez que van al punto de venta. Mientras los estratos altos, en cambio, sí han cortado su frecuencia y van ya en canastas mucho más grandes. Entonces, vivimos dos realidades en el Ecuador. Ahora, esas dos realidades que se viven, por ejemplo, ¿cómo también van moviendo al tema de la industria? ¿Minimizan o cómo mueven también el impacto en los diferentes canales comerciales? Dada la coyuntura actual y por el cierre de tiendas y también de farmacias de barrio, sobre todo las cadenas han sido las que han venido creciendo rápidamente. Todo lo que son supermercados, farmacias de cadena, por ejemplo, también en la primera etapa del virus, me refiero a las dos últimas semanas de marzo, por ejemplo, las ferias y mercados también crecieron rápidamente. Por eso es que tuvieron que cerrarlas, porque había mucha aglutinación de personas comprando ahí. Hasta abril continúan siendo los supermercados los que lideran la dinámica, o sea, la gente está yendo más a comprar allá. Pero desde mayo vemos que las tiendas otra vez comienzan a despuntar. Ahora, sobre el tema de las prioridades, ¿cuáles son las prioridades del gasto de los ecuatorianos en este punto, en este momento de la pandemia, transcurridos ya más de 60 días? Lo más importante para todos los hogares, independientemente del estrato, ha sido la alimentación. Esa canasta está teniendo un crecimiento rapidísimo. Hasta el mes de marzo, solo considerando dos semanas de la pandemia, venía creciendo el ritmo del 17%. Una canasta tan madura como alimentos nunca puede crecer ese ritmo. Entonces, la gente efectivamente está trasladando el gasto fuera de la casa a dentro de la casa. Pues, obviamente, desayunas más en casa y almuerzas más en casa. Ahora, un tipo de consumo, por ejemplo, el de ropa. ¿Cómo se maneja también? ¿La gente va a comprar este tipo de insumos? ¿Considerando también que, por ejemplo, post-pandemia va a haber mucha adquisición de trajes de bioseguridad? ¿Queda tal vez un tanto relegado también el consumo en este sentido? Bueno, sí. Lo primero que vemos, a medida que va pasando la etapa de la pandemia, el ecuatoriano primero se estoqueó de muchos productos básicos. Cuando se anunció el primer gasto, el 29 de febrero, pues, tú viste que, sobre todo los hogares de Guayaquil, se volcaron a rotarse de productos, vaciaron las góndolas. Sí, hubo un tema súper curioso que fue que desaparecía el papel higiénico. Entonces, era como todo el mundo se fue a llevar el papel higiénico de los supermercados. Sí, sí, correcto. O sea, la gente primero se volcó a lo básico, dejando de un lado todo este tipo de productos. Entonces, por ejemplo, hablando de consumo masivo, porque ropa tú no compras necesariamente todas las semanas. Pero, por ejemplo, productos de consumo masivo como belleza, maquillajes, cremas, desodorantes, por ejemplo. Desodorantes cayó a la mitad de su demanda en la tercera semana de marzo. Porque la gente, como está saliendo menos, por ende también se baña menos y usa menos desodorante. Entonces, esas son categorías que han cambiado. ¿Qué pasa con el maquillaje, por ejemplo? El tema también de uso de mascarillas post-COVID, ¿va a generar algún cambio también en el tema de la compra que hacemos las mujeres, sobre todo en el tema de maquillaje? Verás, dada la coyuntura, justamente todo lo que era maquillaje cayó a sus niveles históricos. De hecho, el ecuatoriano es uno de los más compradores de maquillaje del mundo, para que lo tengan mapeado. Junto con los hogares colombianos, tenemos el mayor porcentaje de compradores a nivel mundial. ¿Qué representa cuánto, más o menos? Más o menos, la penetración de maquillaje en el hogar ecuatoriano es de 8 de cada 10. O sea, 8 de cada 10 hogares compran en un año maquillaje. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Brasil, no es 8 de cada 10, es aproximadamente 5 de cada 10. Entonces, sí hay una mega diferencia. Y eso es súper interesante porque uno tiene la concepción de que acá los argentinos no somos vanidosos. Pero somos súper vanidosos porque la venta por catálogo ayuda también a la sociedad, pues, obviamente, como un ingreso. Claro, dinamiza también la economía, ¿no? Exacto. Es fuente de trabajo para mucha gente. Correcto. Entonces, pero como este tipo de categorías depende de la venta por catálogo, como no hubo venta por catálogo, porque se cerró todo lo que eran las calles, entonces, obviamente, esas categorías se cayeron también al mismo ritmo de ese canal. Entonces, obviamente, hay ahorita un tema de priorización. Estas categorías suntuarias se venden más por catálogo y actualmente no se están vendiendo, dada la coyuntura. Pero lo que tú me preguntabas, pos-pandemia, todas esas categorías comienzan a recuperarse, porque es lo que vimos en los hogares de China. O sea, automáticamente la gente comienza a salir a la calle, estas categorías de Personager comienzan a reactivarse. Ahora, por ejemplo, en este espacio de entrevista, estuve en entrevista con Fabricio Vela, el representante de Expo Flores, Alejandro Martínez. Él explicó que sobre el consumo de este producto específico, refiriéndonos a las flores, existe incertidumbre. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué otros sectores no se puede conocer el consumo ecuatoriano? Porque él nos decía que no se sabe si es que se va a comprar flores, si es que se va a regalar flores. ¿Cómo se va a mover también ese mercado? ¿Hay algún dato sobre esta área? Verás, puntualmente, el tema de los productos suntuarios, el shopper declara, o sea, el consumidor declara, de que va a priorizar, ¿no? Y obviamente ahí habría que valorar si es que las flores entran como un producto suntuario o no. Bueno, desde mi humilde opinión, yo consideraría que sí. Es un producto que no es de primera necesidad, vertical, o sea, hay algunas ventajas competitivas. Ahí viene un poco cómo hacemos el marketing también de los productos, ¿no? Toda categoría puede ser sustituida siempre y cuando uno no invierta en comunicar porque es relevante. O sea, también dependerá de cómo se vaya moviendo la industria. Exacto. Dependerá cómo la industria y las acciones que tomen la industria. Si tú ves los datos generales, cualquier categoría puede ser afectada dada la coyuntura. Si es que el shopper no la ve relevante en su situación actual. El ecuatoriano está priorizando nutrición y salud, dada la coyuntura. Luego, cuando comienzan a salir a la calle, pues comienzan a abrirse otro tipo de necesidades. Es relevante el producto que hacen las necesidades. Hay ciertos factores de mercadeo que se pueden utilizar para que cualquier categoría... Ahora, ¿se puede establecer algún tipo de parámetros y de perspectivas o de proyecciones de acuerdo a lo que está ocurriendo en China y cómo también se ha ido modificando el tema de consumo en Asia y cómo fueron retomando los procesos post-COVID luego del punto más alto que ya pasó por los países asiáticos? Sí, de hecho, nosotros hicimos un ejercicio para entender cómo se iban a comportar las categorías post-COVID. Porque de hecho, dieron las categorías dependiendo de la dinámica que tenían. Entonces, por darte un ejemplo, va a haber categorías que durante y después de la cuarentena van a seguir creciendo. ¿A qué me refiero? Jabón. La gente va a lavarse más las manos. Automáticamente, el tema del uso del jabón se va a incrementar. Por ende, es una categoría que, a pesar que es comprada por todos los hogares ecuatorianos, va a seguir creciendo. Esa es una realidad. Aceite. Como la gente está cocinando más en casa, el aceite normalmente crecía al ritmo de la población. O sea, si la población crecía 3%, el aceite crecía 3%. Pero, dada la coyuntura, porque la gente... Y cosas también, hablando del consumo en casa, hay cosas como, por ejemplo, que antes no se compraba y que, de repente, ya no se encontraban en el supermercado. Por ejemplo, la levadura. Todo el mundo también quería ir a comprar levadura para realizar los temas de repostería que están ahora tan de moda, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que se ha tomado también como una especie de terapia antiestrés. Sí, ¿sabes, Silrad? Lo que dices es un dato súper interesante. Justamente, por ejemplo, premezclas para el mes de abril tuvo un crecimiento de más del 109%. Obviamente, la gente está tratando de quitarse el estrés haciendo también el tema de cocinar y preparar recetas. Por ejemplo, harina, que es una categoría súper madura, es comprada por 8 de cada 10 hogares ecuatorianos en un mes. Creció a un ritmo del 98% para el mes de abril. Entonces, claro, esas categorías están dinamizándose. Entonces, volviendo a lo que te decía, hay categorías que van a continuar creciendo, como las que te dije. Hay categorías que van a tener una especie de pico y luego caída. O sea, pues, básicamente, si es que bien tú compras estas categorías, pero no las usas, se te quedan ahí en la alacena, ¿no? Y hay otras categorías, en cambio, como las de maquillajes, cremas y etcétera, que era lo que hablábamos, que van a tener una caída súper fuerte, como una U, y luego van a venir recuperándose en el tiempo. Entonces, tú puedes categorizar... Una recuperación más lenta por lo que implica el producto también, ¿no? O sea, tú compras una crema que te durará determinados meses, ¿no? Es como el tema de alimentación, que va moviéndose más rápido. Correcto. Depende del uso, depende de la dinámica. Ahora, post-pandemia, una vez que se pase esta época tan compleja, ¿cómo va a cambiar el comportamiento de los ecuatorianos? En el tema, por ejemplo, del e-commerce, ¿se va a mantener la compra en línea? ¿Será que ya el ecuatoriano utiliza más estos sistemas? Verás, hay una cosa súper interesante dada la pandemia, y es que efectivamente el ecuatoriano se modernizó, porque el canal moderno llegó a niveles que nunca había llegado, y se digitalizó, porque también el peso que tiene hoy el canal online en consumo masivo ya es representativo en el Ecuador. Actualmente estamos hablando que el canal online representa el 3% del gasto de los hogares ecuatorianos. En Latinoamérica, históricamente siempre fue el 0.2%. Date cuenta el incremento que ha tenido el tema del online. Aquí en Ecuador, ¿y aquí en Ecuador de cuánto era? 0.1%. 0.1% y durante la pandemia ascendió ya al 3%. Correcto. En marzo, puntualmente, representa el 3% de las ventas de consumo masivo de los hogares. Entonces, ahí, respondiendo a tu pregunta, hay dos realidades. La base de la pirámide también compró en online, pero eso no quiere decir que se vaya a mantener necesariamente por el tiempo, porque el domicilio es costoso, el tema de que la bancarización también limita, afecta para que ellos no sean regulares compradores de este tipo de plataformas, mientras que el estrato alto es muy probable que continúe. Entonces, sí, los canales digitales vinieron para quedarse, van a tener diferentes resultados dependiendo del target. Esa es la respuesta más lógica. Ahora, hay quienes estaban por, previo a la pandemia, estaban por adquirir bienes inmuebles. Entonces, ¿se observó algún tipo de cambio? ¿Se pudo evaluar ya si es que, por ejemplo, yo estaba por comprar un departamento, pero ahora me doy cuenta de que preferiría tener un espacio más grande? Entonces, cambió mi preferencia por el tema de hacer esta compra. ¿Se ha evidenciado algo así también en el tema inmobiliario? Bueno, no sé cómo habrán vivido ahora todas las personas que están limpiando su casa, pero si quieren moverse a un espacio más grande, de pronto lo están pensando por el tema de limpiar. Pero bueno, no, volviendo ya a la pregunta, dejando la broma. Puntualmente del dato de inmobiliarias, no tenemos esa información, pero sí tengo un dato que te puede ayudar a dar una noción. Ocho de cada diez ecuatorianos están pensando recortar su gasto. Esto obviamente va a incluir todo tipo de gasto o endeudamiento, pues dada la coyuntura. A diferencia de los hogares chinos, nosotros tenemos una situación económica que nos está golpeando. Entonces, vamos a priorizar. Si tú también le preguntabas a los hogares chinos post pandemia, ¿qué iban a hacer? Iban a priorizar gastos. Entonces, hay una necesidad actual de ahorrar. Entonces, no sé qué tanto el ecuatoriano esté predispuesto a meterse a una inversión tan fuerte. Es decir, que también el tema inmobiliario podría quedarse un poco detenido. El tema, tal vez se detenga la parte de quienes estaban pensando en adquirir un crédito para el tema de la compra de una vivienda. Pues, obviamente, la situación económica va a estar un poco golpeada. Ahí me imagino que hay ganadores y perdedores como todo. Por lo que te estaba diciendo, hay categorías que vienen creciendo súper rápido, otras que en cambio no. Pero sí, o sea, sí creo que va a haber una dinámica, y esta es mi opinión por los datos que estamos recabando, donde la gente va a desacelerar su gasto hacia productos suntuarios. Ensegurarse va a ser un tema que lo vas a pensar dos veces. Pero igual que todo, como les estaba diciendo, las economías continúan. Ahorita China, tú ves, también ya está reactivando muchos sectores y por eso el petróleo también está comenzando a crecer, porque se está reactivando. Diferente a lo que pasa en una guerra, por ejemplo, cuando hay una guerra, se destruye infraestructura, reactivar es más difícil. Actualmente no hubo guerra, simplemente todo se paró, la infraestructura estaba ahí. Entonces, obviamente, hay estimaciones económicas que hablan de que la reactivación va a ser más rápida porque la infraestructura no se destruyó. Claro, muchos expertos hablaban sobre el tema de que se va a vivir una época de postguerra, pero claro, con sus debidas diferencias. Es decir, no vamos a tener que reconstruir lo que nos acababas de decir, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte sobre el consumo en medios de comunicación y redes sociales. ¿Qué se ha observado en particular? ¿Cómo se ha movido también la preferencia de las personas en Internet, en televisión? ¿Hay más consumo? Sí, hay un consumo transversal de todos los medios. Hay un incremento general. Básicamente, el ecuatoriano lo que está haciendo es tener más pantallas al tiempo prendidas. Mientras ves televisión, estás con el celular al lado o puedes estar con la computadora porque estás haciendo home office. Entonces, hay más pantallas encendidas. El consumo de medios ha incrementado doble dígito en todo lo general. El que más está creciendo, obviamente, es el tema del consumo de Internet por medio de la televisión. Es lo que más rápido está creciendo acorde a lo que dice Cantar Media. Pero también la televisión nacional viene creciendo muy rápidamente y sobre todo la franja de las noticias. La gente está viendo más televisión nacional y está informándose más. Consumiendo más informativos también. Correcto. Sobre todo en la hora del almuerzo, la gente como que se junta en frente del televisor para ver noticias. Entonces, sí, hay un crecimiento general. Y también en redes, el tema de COVID ha crecido drásticamente. Bien, muchas gracias. Les agradecemos a Miguel de la Torre por este diálogo, por esta información tan interesante sobre el consumo en los hogares ecuatorianos, cómo se está moviendo también, cuáles son las preferencias de los ciudadanos. Él es gerente de Cantar Division World Planet. Muchas gracias por este diálogo y por esta entrevista. Seguro. Un gusto con ustedes. Hasta luego.